Iniciamos una nueva jornada de Contrapunto, iniciamos una nueva jornada de conversación. Ya llegan los habituales conversadores del día sábado, Ricardo Urra, José Yañez, Juan Esteban Muñoz y la conducción de Caco Navarrete. Bienvenidas, bienvenidos al Contrapunto en Radio Onda FM. A mi gusto de saludarles, estamos iniciando una nueva jornada del Contrapunto, este Contrapunto sabatino, en el que nos encontramos con nuestras noticias, con nuestras conversaciones y proyectamos un poco lo que se nos viene hacia adelante. ¿Cómo se están administrando los recursos del Estado de Chile? Situaciones que ocurren acá en la ciudad de San Carlos que me había reclamado la gente que se podía ir a conversar. Estoy refiriendo a una persona que yo la conocí desde niño. Nosotros tenemos en San Carlos, como es la municipalidad de San Carlos, es la empresa más importante. Tener todos los antecedentes para poder hacer una denuncia responsable lleva un tiempo. Nosotros teníamos la obligación legal de estampar nuestro reclamo. Y ponderación, por lo que nos mencionaba el abogado, y se resuelve rápidamente. O sea, esto en la primera instancia se resuelve en un tiempo muy grande. De esta forma, usted ha quedado informado del acontecer local, provincial, regional, nacional e internacional. Hemos vivido una nueva jornada de Contrapunto en Radio Onda FM.